Finalizó en Sonzón el curso de bilingüismo que se estaba ofertando desde la Secretaría de Educación Municipal y el Tecnológico Corelli. Cien niños y jóvenes del municipio recibieron la capacitación. Desde el año pasado se viene fortaleciendo el idioma inglés en los jóvenes y niños de Sonzón con cursos de bilingüismo y que tienen como fin impulsar este saber en los habitantes del municipio. Estos 100 chicos son de las diferentes instituciones educativas y también tenemos este año jóvenes del área rural que también se desplazan hasta aquí hasta la Ciudadela para recibir ampliación y formación específica en bilingüismo que todos sabemos que es un área que es prácticamente una necesidad tanto social como académica. Los chicos la han aprovechado, la han disfrutado, la hemos ofertado a través del Centro de Idiomas del Tecnológico de Corelli con unos muy buenos profesionales que han logrado la motivación y la permanencia de estos chicos en el proceso de manera que trataremos de darle continuidad porque ha sido un proyecto muy exitoso que ha gustado mucho, que ha significado bastante para nuestros estudiantes y confiamos en que con seguridad les servirá como base para todos los programas de educación superior que ellos quieran emprender. Para la Secretaría de Educación Municipal el curso de bilingüismo ha sido un éxito, ya que del total de los inscritos al inicio del curso todos lo culminaron. Este curso se viene implementando a nivel del Oriente Antioqueño como una estrategia desde el Tecnológico de Corelli, sede marinilla con el cual pretendemos impactar en las poblaciones del Oriente Antioqueño en cuanto a la parte del bilingüismo más enfocado como una parte más comunicacional, no tanto desde la gramática sino desde que los estudiantes que están involucrados en él se puedan ver un poquito más inmersos en las habilidades comunicativas que tiene el inglés. El de niños está en las edades más o menos entre 9 y 12 años, que están entre los grados 5º, 6º aproximadamente, y los jóvenes estamos hablando de población urbana y rural de los grados 10º y 11º, con lo cual también pretendemos como fortalecer un poquito lo que se hace desde el colegio. La intención principal de la capacitación a estos jóvenes y niños es que adquieran la habilidad de comunicarse tanto en contextos locales como en otros espacios de interacción en este idioma. Ha sido muy buena, siempre, cada semana, los sábados, han dado material para trabajar, han enseñado lo suficiente tanto de vocabulario, gramática, speaking, reading, que la verdad me ha gustado bastante. Parece algo importante, sobre todo, que vienen algunos de vereda y de pronto que se hayan salido del colegio. Acá es algo como un espacio, algo de libre esparcimiento, donde pueden conocer un poco mejor sobre el inglés y más cosas que les servirían en su vida para su carrera profesional y personal. Desde la Secretaría de Educación Municipal, se seguirá ofertando este curso el próximo año. Para quienes estén interesados, se puedan acercar a la ciudad de la educativa y obtener mayor información.